Esta es la nueva línea de fuentes de alimentación Smart Charge. A primera vista notará que tiene el mismo logotipo inteligente de los amplificadores Smart. Sin embargo, en la fuente de alimentación Smart Charge, el logo indicará en qué modo de operación estará operando, porcentaje de carga de la batería, sus protecciones y también la corriente de salida. Además, tiene una pantalla que monitoree el voltaje de la batería. Con la nueva tecnología AutoControl, todos los ajustes de carga, como corriente y voltaje, se ajustan automáticamente sin necesidad de intervención del usuario, así como en los modos de carga lenta, absorción, fluctuación y ecualización de baterías. Todos estos modos funcionan de forma automática, ajustándose a las necesidades de cada sistema. Con esta nueva tecnología, el usuario solo necesita conectar la fuente de alimentación y podrá realizar todas las operaciones necesarias de forma inteligente y automática. Sabemos que en los sistemas de car audio, las fuentes de alimentación se utilizan para mantener la carga de la batería mientras se produce la música. Por eso, con Smart Charger, el usuario ya no necesitará cambiar de modo de funcionamiento, incluso si decide encender su sistema de audio durante la recarga de la batería, porque el Smart Charger está listo para cambiar su modo de funcionamiento automáticamente y, si necesario, entregará la corriente máxima. Cuando esto sucede, el logotipo indicará la corriente suministrada y ya no el nivel de carga de la batería. Y así, como no tendrá que preocuparse en encender su sistema, sucederá lo mismo cuando lo apague, porque la fuente de alimentación volverá automáticamente al modo de carga inteligente y el logotipo mostrará el nivel de carga de la batería. Para usuarios de sistemas sin baterías, no hay de qué preocuparse. El Smart Charger entrará en modo exclusivo. En tal modo, su respuesta será más rápida, lo que acercará su comportamiento a una batería sin ruidos indeseables. Si utiliza varias fuentes de alimentación, el cargador inteligente tiene una memoria de trabajo que le permite volver a la misma condición en la que está desconectado de la alimentación. En otras palabras, si la fuente de alimentación estaba encendida antes de desconectarse, volverá a encenderse. Si se apagó, volverá apagada cuando esté energizada, lo que garantiza más seguridad y ahorro de energía. Con el sistema alto control, el Smart Charger puede cargar una batería o un conjunto de baterías con corriente nominal entre 60 amperios a 1800 amperios sin necesidad de realizar ninguna configuración previa. El Smart Charger tiene un sistema automático de voltaje múltiple y se puede conectar a una red de 127 voltios o 220 voltios. El Smart Charger tiene lo que hay de más avanzado en gerenciamiento de datos, haciendo todo de forma rápida y segura, todo diseñado para brindar más tranquilidad y economía, ya que disminuye considerablemente el tiempo que antes se dedicaría a ajustar manualmente una fuente de alimentación convencional. Mientras el Smart Charger funciona, ahora tiempo para disfrutar de tu música.